buenos días buenos días a todos vale empezamos hoy nuestro día como siempre con nuestra parada preciosa vamos a empezar vos voy a enseñar los lilium de olor es ramos vale son bastante altos un metro mira este con olor este sin olor como lo sabemos con olor o sin olor mira con olor tiene un pico vale con el pico y sin olor son más chiquitas cabezas y redonditas vale estas cabezas más largas duran los dos igual este sin olor este con olor vale son lilu mira aquí tenemos escalipto escalipto sin agua y duran un año y más huele toda la casa de salito aquí tenemos otros ramitos dulce con margaritas este qué bonitos qué bonitos ramos vale chicas si quieres que ramos bastante duran os aconsejo poner una pastilla de aspirina dentro vale tranquilamente dentro de agua y puedes no cambiar la agua si quieres puedes cambiar agua cada dos días pero siempre con aspirina dentro te van a durar más vale flor seco sin agua ya sabemos que duran también casi un año aquí tenemos como siempre el año de pensamiento como lo ves que colores más bonitos más chulo lo que más compran es estos colores vale ahí son gran y un normal cabezas dobles aquí son aromáticos vale como vemos son así mire ya empezamos la venta vale es citronela citronela de mosquitos vale mira stock mosquitos aquí se le pone a ver dónde está aquí le pone stock mosquitos vale huele un montón vale huele un montón aquí la banda la banda de la banda francesa vale aquí tenemos jazmín aquí tenemos surfinia de colgar son bastante guapas duran todo el verano eh son durísimos hasta octubre grande crezcan muy grande es de colgar mira que colores aquí tenemos margaritas aquí tenemos margaritas alelí ya empieza la vinca la vinca voy a grabar luego con shorts y os explico de la vinca son bastante duras aquí petunias aquí de colgar como siempre calibracoa aquí alegrías de la casa la bigonia la alelí el gode suegra las rosales preciosos la gardenia preciosa chicas os dejo voy a dar un abrazo para todos y un beso me tengo que ir a trabajar luego voy a grabar un shorts besito chau